Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PiStream Hoy presentamos las novedades del 2017 de PortAventura Park Si vais a la tienda de récords de PortAventura podrías observar que ya ha llegado nueva ropa con el nuevo logotipo Nueva ubicación de la tienda Express de Mediterránea, donde estaba Photo Illusion ahora es la tienda Express La novedad de Polinesia de este año es la nueva película Dinoscape 4D ¡Suscríbete al canal! PortAventura ha puesto unas pequeñas máquinas de venta Express en distintos puntos del parque Una de ellas aquí en Polinesia, donde tú introducirás la tarjeta de crédito y te saldrá el Express Max o el Express Premium por aquí abajo ¡Gracias! 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 Como hemos visto durante los últimos años, estampía ha sido arreglada por tramos y este año le ha tocado al tramo que tenemos aquí arriba, la parte final del recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!